Música El rector Luis Fernando Gaviria, Pintuco que es la empresa que nos dona las pinturas y allí naturalmente en la Universidad de Tecnología que está la Facultad de Bellas Artes y la Gobernación de Arisaralda para pintar un muro que tenemos aquí pasando el puente de Liqueo Echdal que va a ser de pronto el mural de los murales más grandes que va a tener este país y sobre todo resaltando la belleza, la fauna y flora del paisaje cultural cafetero y del departamento de Arisaralda esta va a ser una obra maravillosa y que se logra gracias a que Pintuco nos dona las pinturas a que la Tecnología con su Facultad de Bellas Artes tiene sus artistas para que lo pinten y al apoyo muy efectivo de Autopistas del Café donde nosotros como Gobernación también entramos a aportar y apoyar para que este mural sea una realidad no solamente reconocido por tener unas de las mejores vías del país que hoy las tiene que nos conectan a los tres departamentos sino también una de las más bonitas vías de Colombia y eso lo vamos a lograr gracias al talento increíble de los artistas de la Universidad Tecnológica que han hecho un homenaje a las aves de insignia de nuestro territorio en un mural que va a ser no solamente uno de los más grandes de Colombia sino uno de los más hermosos en medio del verde exuberante de los paisajes cafeteros van a sobresalir los rojos, los amarillos, los azules de nuestros animales, de nuestras aves que son atractivo turístico no solamente nacional e internacional sino que es un orgullo grande de los habitantes del eje cafetero como le decía el gobernador hay que recordar que solo en el punto 38% del territorio en nacional tenemos casi la mitad de aves de Colombia y casi el 10% de las aves del mundo con esas dos cordilleras con las vertientes occidental y oriental de la cordillera occidental y central y oriental de la cordillera central y los valles interandinos pues realmente la riqueza ecológica es enorme y el saneamiento que tiene la naturaleza depende de la riqueza de las aves es el mayor indicador de la riqueza ambiental de una región son las aves y eso es lo que Rizaralda es historia de protección, de conservación